Andaba yo en un barco sin puerto al cual llegar De repente vino una tempestad e iban a ofragar Los vientos arreciaban cada vez más y más Mi alma se angustiaba en medio de la tempestad Hice todos los esfuerzos que un humano puede hacer Pensé que con mis fuerzas la paz podría tener Luché y luché y me afané pero no pude vencer De repente oí una voz que habló a mi corazón Y dijo no temas porque yo soy Jesús tu salvador Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar Porque Jesús es mi capitán ¿Cuánto dicen amén? Alabado sea Jesús En este mundo de problemas y dolor Jesús puede ser siempre nuestro capitán Para que podamos llegar al puerto más seguro Que es el reino de los cielos El barco del cual les hablo Es este mundo de dolor Y muchos son los que en él están Sin rumbo y dirección Muchos son los que en él están Con Jesús Él es nuestro salvador Murió por ti Murió por mí Y yo sé Que muy pronto le veré Jesús mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán Canten, Jesús, Jesús Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán Y otra vez, Jesús, Jesús Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán Jesús es mi capitán Jesús es mi capitán Yo sé que no voy a naufragar, porque Jesús es mi capitán Jesús es mi capitán Jesús es mi capitán